Pues aquí estoy yo con unas compras que he hecho en supermercados vía de la marca Bonte, que es la marca de cosmética, de marca blanca que tienen en ese supermercado. Así que nada, si os interesa saber qué he comprado, queda un poco de la vez. Bien, primero voy a comentar que es lo que hace años, creo, que no entra un día. Años, y lo tengo pegado al Mercadona, pero como voy siempre con prisa, tengo Mercadona Lidl y Díaz, los tres pegaditos, los supermercados, donde lo que me pillaba cerca de casa. Y en Díaz creo que hace años que no entro, solo hay veces que he aparcado ahí en el aparcamiento porque me pillé justamente enfrente de un asador de pollos que hay, y alguna vez me he aparcado ahí. Pero es que no he entrado, o sea, he entrado y digo, pero esto que he cambiado está, si es que no están las cajas en su sitio donde están, o sea, hace años que no entro. Y el otro día viendo un vídeo de alguien, que no me acuerdo de quién ha sido, se me han antojado los calcetines estos, exfoliantes estos, de que se te pela el pie, o sea, que todas las células muertas se van. Y digo, bueno, pues acabo de ir a comprar a Primor, que os he grabado ya el vídeo ahora mismo, luego he entrado al Mercadona y digo, voy a entrar por los calcetines exfoliantes. Digo, ahora que tengo tiempo, estoy de vacaciones y bueno, va una como un poquito más relajada. Entonces, nada, he entrado y los he comprado. Y ya que estaba, pues digo, vamos a comprar cosillas para reponer el cajón de los repuestos y para probar. Así que nada, perdonad el ruido, ¿vale? Voy a poner la bolsa aquí. Y bueno, yo os digo que yo hace años que no entraba en un día... Sí, de la marca Bontessi he probado algo, porque los he comprado en supermercados El Árbol, hace ya también un par de años, pero porque me pillaba de paso y me hacían falta y lo tenía que comprar. Pero ya os digo que hace años que no trabajáis. En fin, voy a por lo primero que ha sido lo que yo iba a comprar, que son los calcetines exfoliantes. Estos calcetines, yo he utilizado calcetines de mascarilla, tenían también los hidratantes. Los hidratantes creo que eran 4,95 y estos me han costado bastante caros, pero se funcionan. 6,95, 7 euros estos calcetines peeling. Elimina las grietas y las dureces en una sola aplicación. Ya veremos a ver si es verdad. Contiene ácido hialurónico, colágeno y aloe vera. O sea, los alérgicos a la aloe vera absteneros. Y esto cómo se utiliza. Y además que a mí, yo me lo he comprado porque realmente me hacen falta. Bueno, ya leeré como cuáles son las instrucciones de uso y ya os contaré en productos terminados qué tal me fue. Os cuento un poquito ahora mi película, ¿vale? Como hemos tenido este veroño tan largo, porque sí, porque empezó el mes de septiembre. Yo me he tirado todos los meses de más calor, los dos meses de más calor. Pues vale, solamente he trabajado por la mañana. Yo iba con mis sandalias de tacón. Iré a volver y ya está, ¿no? A trabajar. ¿Qué pasa? Que cuando me he empezado en septiembre, a mitad de septiembre ya he empezado a trabajar mañana y tarde. Yo he seguido con mis sandalias de tacón. Mañana y tarde. Andando, pues, duplicando el espacio que andaba, ¿no? Entonces, he tenido los pies fatal. Luego ya llegó un poquito el frío y ya estábamos en octubre. Y yo decía, ¿pero cómo voy a seguir poniendo las sandalias? Venga, zapatos cerrados, pero tampoco hace calor para medias. O sea, que zapatos cerrados y de vuelta cuatro veces mis pies fatal. Me han salido durezas. Bueno, he estado gastando cremas de piel que las tenía ahí. Digo, si es que no las he usado en meses, pues me he gastado ya dos cremas de piel. Porque es que las he necesitado. O sea, mi piel lo necesitaba. Y ahora lo que veo que necesita mi piel es una exfoliación profunda, ¿vale? Porque yo tengo un exfoliante de piel que lo tengo ya a la mitad y no me hace nada. Y para limpiar un poco, ahora ya hace más fresquito y así me estoy poniendo calcetines medias y tal. Porque ya estamos en noviembre. Ya estamos en noviembre y ya hace fresquete. Aunque hoy no hacía mucho frío. Hoy hacía más bien calor. Bueno, en fin, que nada, que todo esté en historia para contaros que nada. Que ya os contaré a ver qué tal me va con los calcetines exfoliantes. También si alguien las ha probado, por favor, que me lo deje en comentarios. A ver si es verdad que funciona. Y ya os cuento yo también mi experiencia. 6,95 os he dicho que van a estar. Bueno, me he comprado, nada, un paquete de discos desmaquillantes porque me hacían falta. Me compré de los gorditos el otro día en primar, pero no cogí de los finos. Así que nada, me he comprado un paquete. Entran 120. Y estos me han costado... 74 céntimos. No, lo creo que no. Luego me he comprado también, porque me hacía falta, y no lo había probado nunca. Digo, ya que estoy allí y la pruebo. La crema depilatoria corporal para pieles sensibles. Yo la crema depilatoria la suelo utilizar para los brazos. En verano la utilizo un poco más, pero en invierno a lo mejor me la hago unas dos veces al año. Al año no, en invierno. Y ahora mismo no tengo, en gasté el último bote que tenía. Lo suelo comprar en Mercadona porque es donde me pillan más a mano. Y digo, bueno, pues vamos a probar esta, a ver qué tal. Ni siquiera la he abierto para ver. Ostrim, es que es un buen tubo, ¿eh? Son 200 ml. Aunque yo no soy la de Mercadona, lo que trae quizás es lo mismo. Lo que pasa es que es más chatita y más ancha. Y viene con los patas. Y la crema depilatoria me ha costado 2,60€. Me he comprado, ya sabéis, los que me seguís hace tiempo, que yo no soy muy amiga de los desmaquillantes de ojos bifásicos. Porque no me acabo de hacer con ellos, porque me siguen quedando rectitos, porque prefiero otro tipo de textura. Pero siempre me gusta tener un desmaquillante bifásico aquí. Porque yo me suelo desmaquillar cuando vengo por la tarde o noche en la ducha. Y ahí sí lo hago con aceite, porque no me gusta pringarlo todo aquí con aceite o tal. Entonces siempre me gusta tener uno aquí en la habitación. Ahora mismo tengo el de Sephora, que me regaló Luchi. Luchi, que te mando un besazo. Y me queda un curing. Ese me ha gustado mucho, ¿vale? Sí me ha gustado, pero sigo prefiriendo otras texturas. Entonces, me he comprado este bifásico. Yo he probado el normal. Y el normal, bien desmaquilla los ojos. Como si no utilizáis ningún producto waterproof ni nada, pero vamos, como un agua micelar. El desmaquillante de ojos, que no es el bifásico, a mí me hace lo mismo que un agua micelar cualquiera. Y este es el waterproof y ya os contaré qué tal. Tiene 150 ml y me ha costado 1,89€. No los veo caros, no los veo nada caros. Limpia y calma. Y estos productos... Iba a ver la curiosidad de dónde están fabricados. Porque ya sabéis que a mí me gusta este tipo de cosas, verlos. Yo sé que esta marca de productos se vende en perfumerías Clarel. Aquí en Cáceres no tenemos ninguna emplacencia tampoco. En Salamanca sí, porque las he visto. Pero en Cáceres y en Presencia que yo sepa no hay Clarel. Donde podemos encontrar estos productos hoy en día y creo que en el árbol. No sé si queda algún... Sí, un árbol, sí. Aquí queda un árbol. O los han ido quitando. Ya no me acuerdo. Francia. Francia. Esta marca es francesa. Seguimos. Bueno, me he comprado un desodorante. Este no es de la marca Bonté porque me hacía falta. Y ya que estaba allí pues me he comprado este. De algodón de Rexona. Tampoco lo vi caro. Un euro con noventa. Luego me he comprado este jabón para las manos porque lo vi barato. La verdad es que es medio litro de jabón para las manos con aceite de oliva. Ni siquiera lo he olido. Huele a limpio. Y lo vi muy barato. A ver si lo veo. Noventa y nueve céntimos. Por medio litro de jabón de manos yo lo veo bien. Aunque bueno, también... Yo es que a veces que lo pienso, digo, es mejor... O comprarse un gel de estos de los más baratos de Mercadona que te valen un euro y lo vas recambiando. Lo vas echando y es un litro y... Pero bueno, la cosa. Que... Deberíamos de gastar menos prácticos. Yo muchas veces me pongo a pensar, digo, la cantidad de botes que gastamos y... Es una pasada mejor no pensarlo porque es que... Bueno, en fin. Eso da para otra... Para otras charlas. Y por último... Me he comprado estas toallitas. ¿Te las he visto allí? Yo... Sabéis que tampoco me suelo desmaquillar con toallitas. Pero por ejemplo, si me voy de viaje, siempre me gusta meter una... Un paquete por si estoy vaga o... O de esos días de... A lo mejor que vengo rápido y me desmaquillo así con una toallita. Luego me lavo la cara con jabón y me voy a lo mejor a andar. Y luego ya vengo y en la ducha ya me hago mi rutina. Pues... Me he comprado estas porque las he visto también que están bastante baratas. Bueno, bastante baratas. Me ha costado un euro quince, ¿vale? No que sean... Tal... Pero... Y son estas de aquí para piel madura. Ay... Es que no sé si os vais a poder ver. Ay... Para piel madura. Porque luego había... Había más toallitas, más... Para otros tipos de pieles. Esta es para cara y ojos y es para piel madura. O sea... Lleva retinol, extracto de hue y pepino. Hay quince toallitas. Y estas están hechas... Fíjate qué cosa. Si es la misma marca, es la marca Montez. Y estas están hechas en... En Guadalajara. En Junquera de Henares. Pues muy bien. Estupendo. Que... Nada, las toallitas. Que me voy. Estoy pensando en otras cosas que tengo que hacer ahora y... Un euro con quince las toallitas, ¿vale? Y ya está. Esto ha sido todo. Me apetecía enseñaros las compras que había hecho. Porque ya os digo que hacía años que no entraba en ese supermercado. Por eso. Porque voy siempre con prisa. Voy siempre a lo seguro. Y... Y... Tengo que entrar otro día más tranquila a bichear. Pero en relación ya de... De cosas de comer y de limpieza de casa y tal. En fin. Que nada. Que tengo aquí una montada. Que... Telita marinera. De lo que he grabado antes. De lo que tengo que colocar. Bueno, os lo voy a enseñar. Fijaos la que tengo aquí montada de cosas para recoger. Ahí... Tengo bolsas en el suelo. Bueno, pues ahora sí que me despido por hoy. Que nada. Espero que os hayan gustado las cosillas que os he enseñado. Si alguien tiene algo que decirme de si ha probado algún producto o alguna cosa que aconsejarme de... De este supermercado en cuestión de... De la línea de... 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 De limpieza, de tratamiento, de higiene. Yo que sé. Pues nada. Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Yo estaré encantada de leeros. Y... Apuntarme las cosillas. Y poco más. Que espero veros en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte. ¡Adiós! Gracias por ver el video.